Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, Otro año, mil sueños más, hechos realidad, los problemas vienen y van, Y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desear lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Navidad, bruce Navidad, venga, venga. Venga, 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 venga. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó na mi vida. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí na na vida. Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad. Venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad. La Navidad Venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad. Venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar. Navidad Ven a cantar, 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 ven a cant ¡Vamos! 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 ¡Vamos!